Bien amigos televidentes de Canal 20 de Unisacable, nos encontramos en Restaurant Cevichería La Huanca Bamba donde de esta manera hoy por hoy, amigos televidentes, una bebida muy especial, codiciada digamos por todos los peruanos y por qué no decirlo los extranjeros, hoy se celebra el día del Pisco Sour, así que aquí en Restaurant Cevichería La Huanca Bamba vamos a conocer el preparativo de esta bebida muy exitosa. Bien amigos televidentes de Canal 20 de Unisacable, ya nos encontramos con un gran amigo Andrés Díaz Andrés, que tal el saludo especial a todos los televidentes de Canal 20 de Unisacable Que tal, como están todos, muy bien, hoy día festejando el día del Pisco Sour, como no, un trago coctel tradicional del Perú, coctel bandera que nos caracteriza Obviamente, el día de hoy, que nos vas a preparar? Obviamente, por el día del Pisco Sour vamos a preparar un clásico Pisco Sour con la receta tradicional pero con los toques de mi preparación, ¿no? A mí me gusta no variar mucho la receta, así que utilizaré en esta oportunidad un buen Pisco Italia se caracteriza por un sabor más dulzor, jarabe de goma, limón, obviamente, tambo grandino y clara de huevo y los diferentes insumos que les iré aplicando al final de la preparación para que ustedes lo puedan preparar en su casa esa es la idea, creo yo. Bien, entonces comenzamos el preparativo Andrés, uno de los expertos en hacer piscos, en este caso, el Pisco Sour Muy bien, entonces me van a acompañar para la primera etapa de esta preparación yo lo preparo dos tiempos, primero con un licuado y después lo pasaremos a batir para poder darle cuerpo a este cóctel y completamos con la clara Ahora sí, vamos a licuar Con esta la primera etapa de la preparación del Pisco Sour está concluida Ahora regresemos al bar para poder servirlo y terminar Bueno, el Pisco Sour en realidad es un cóctel tradicional Hablar de Pisco Sour obviamente nos debe venir a la cabeza nuestro Perú, nuestra tradición Básicamente el Pisco peruano, aunque el Pisco Sour en realidad tiene una base, su base fundamental viene del Whisky Sour, de un cóctel internacional Obviamente era preparado con un whisky, acá lo conocemos Pisco Sour porque utilizamos el Pisco que es el destilado de uva, con denominación de origen, Pisco y bueno, obviamente a quien no le gusta tomarse un buen Pisco Sour y más hoy, el día del Pisco Sour así que vamos a terminar la preparación ya tenemos nuestro batido de los insumos ahora procederemos a darle cuerpo y temperatura para eso vamos a llenar de hielo nuestro shaker una buena cantidad de hielo, el Pisco Sour debe servirse heladito, rico y más que estamos en este verano, obviamente que uff pero ya, no se preocupen, vamos terminando una buena cantidad de hielo, me gusta que sea bien heladito para que tenga buen cuerpo ahora si, pasamos nuestro licuado vertemos todo, 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 que no quede nada, que no quede nada perfecto vamos a hacerle un poco más de hielo, para que esté bien heladito como me gusta servirlo a mi y como quiero que ustedes lo preparen estoy compartiendo mi receta con ustedes ¿qué tendrías que decir a nuestros televidentes de Canal 20 de Onisa Cable? creo que con esta entrevista y con esta preparación lo interesante sería que cada uno pruebe en sus propias casas preparar este coctel tradicional que es el Pisco Sour y le damos tributo a su día por algo, es tan delagado el primer sábado de febrero como el día del Pisco Sour ahora, en estos momentos procederemos a coctelearlo para darle un poco más de cuerpo en estos momentos ya está el Pisco Sour se prepara solamente falta servirlo en nuestras copillas en nuestros vasos previamente helados también por favor previamente helados para complementar esto usaremos nuestro colador gusanillo para así un poco el productor nomás mira, mira, mira el productor se le hace agua a la boca y la preparación tiene que ser exacta para dos vasos de ocho esta bebida Andrés en este verano sufocante cae muy bien en realidad el limón el complemento del Pisco el toque de dulce crean un sabor una mezcla de la boca espectacular obviamente yo lo recomiendo a 100% para complementar sus gotas de amargo de angostura en este caso ricanti importado de lima esto le va a un poco también a complementar el trago va a esquivar los toques de la clara de huevo y le va a complementar un sabor pasemos al bar por favor para que lo degusten bien amigos televidentes como ya lo dijo Andrés ya la preparación todos los requisitos todo lo acondicionado insumos que les tendrías que decir a los televidentes de Canal 20 hoy se celebra el día del Pisco Sour nuevamente les daría la invitación de que por favor han visto la preparación no es muy complicada en realidad creo que todos tenemos ese don de poder hacer las cosas prepárense un Pisco Sour brinden con la familia brinden con los amigos y celebremos el día del Pisco Sour y no Andrés que aquí en el restaurante Cebichería La Guacamamba vas a ofrecer obviamente que sí hoy día es sábado estaremos ofreciendo el Pisco Sour también de cortesía o si gustan también a precio de carta obviamente que un poco incentivar el consumo del día del Pisco Sour los precios serán muy accesibles ya realce sobre todo este día muy tradicional exactamente exactamente eso es lo que queremos que estos días festivos importantes de insumos de productos peruanos no queden simplemente en un día sino que se celebren que se reconozcan y más que todo incentiva también al crecimiento de la coctelería en el Perú aquí en nuestros televidentes de Canal 20 están interesados quieren un pedido de Libri ¿como? ¿algún teléfono? claro que sí miren nosotros nos pueden ubicar en Girón Morropón 534 al costado del Colegio San Marcos Primaria el ex Recreaciones Palacios o nos pueden hacer un pedido de Libri al 93 335-533-3553-603 es un perfume un perfume cítrico es algo un toque personal que me gusta en mis cocteles esto no solamente va a ser que tomes un coctel también va a ser que huelas el coctel antes de tomarlo o sea todo es un complemento por favor ahora sí te invito a que le des tenemos por favor Andrés por el día del Pisco Sour amigos televidentes salud les invito por favor a toda la gente de Tambogrande alrededores que vengan a celebrar el día del Pisco Sour aquí al restaurante La Huancabamba en Girón Morropón 534 al costado de Recreaciones Palacios y no solamente por hoy pueden venir toda la semana tendremos todos los días y los amigos televidentes todos quedan cordialmente invitados el día del Pisco Sour salud salud